Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bueno, ya habéis visto el título. Pues sí. Aumentamos la familia... Estoy embarazada. No, es broma. Ya mente es broma. Ya sabéis que no, que por ahí no. Pero, bueno, pues ya sabéis que sentimos que Kira está muy sola en casa y aumentamos la familia pues gatuna. Gatunamente. Gatunamente, evidentemente gatuna. Gracias a una suscriptora que nos nos mandó un correo electrónico y nos dijo que si estábamos pensando en tener una gatita que ella no la aprecia. Y bueno, ya les enseñaremos la gatita que está aquí con nosotros. No pudimos resistirnos. No, evidentemente cuando la veáis es imposible resistirse. Es una monada, una monada y aparte es que es súper cariñosa. Es una pasada. Y bueno, ya sabéis que Kira pues eso, que sentíamos que bueno, y nos lo habéis dicho muchísimas veces, nos lo habéis escrito diciendo que teníais gatos. Mucha gente en el canal tiene gatos y cuando ha pasado un tiempo pues se habéis traído a casa a otro gatito más que nada, para que no estén solos. Para que no se sientan solos. Y que lo habéis notado muchísimo pues como ha cambiado la actitud del gato y que nosotros pues están juntos, unidos y entonces pues nosotros queríamos eso que Kira pues que no se sintiera sola básicamente. Y bueno, también sabéis que ella no es muy muy cariñosa. No es muy cariñosa, no. Pero no es cariñosa. Sobre todo conmigo, vamos. Conmigo me tiene tierría. No, pues hace poco te escribió alguien diciendo que a ti te quería. Sí, sí, sí. A ver, a mí algunas veces si lo he de comer pues sí que se... pero conmigo no. Ella es muy suya. Kira es muy suya y ella sobre todo pues con los niños sí más está con ellos en las habitaciones de ellos y con nosotros pues cuando ella os he tocado cuando lo ve en la cocina pues sabe que él es el que le da de comer cosas que a ella le gustan y a mí pues cuando me ve aquí estudiando es cuando viene a mí. Pero no, ella no es muy de... Ella se queda con un rinconcito y no se mueve de ahí y no sale. Es súper buena por eso. Es buena de que no hace nada. No, es muy buena, muy buena Kira. Pero no es muy cariñosa. Y bueno... Pues es lo contrario. Es un cachorrito, claro. Tiene dos meses y medio. Y es un terremoto. Es un terremoto. Pero claro, Kira cuando llegó a casa tenía tres meses. Y claro, la comparamos y... Quiero decir, en modo cachorro. Sí, sí, sí. Y no tiene nada que ver. Sí, completamente. Ella ya era como eso ahora más. Sí. Se escondía y se quedaba tranquilita en un lado. Sí. Ella se escondía detrás de la puerta debajo del sofá. No la encontrábamos. Estaba siempre escondida. Y... Bueno, ahora tiene el nombre. Pues ella, la cachorrillo, pero ella es que no para. Es de que llegó aquí como si nos conociera de toda la vida. Y... Una pasada. Una pasada. Es un mono. Es un mono. No sé si hemos cogido un gatito o un mono. Es verdad. Es que todo lo trepa. Se sube por las cortinas. Bueno, bueno, bueno. Lo que no ha hecho Kira lo está haciendo este trastillo. Y nada, pues ha llegado el momento de enseñarla. Está dormida, ¿eh? Está dormidita. Está aquí. Madre, pobrecita. Ahí está. Está dormidita. Ahí está. ¡Ay! Ahora parecerá buena, pero no es buena. No se engañe esta cara. Que no se engañe esta cara porque no es buena. Bueno, pues aquí está. No es buena. Es una gatita muy mala. No para. Ahora... Porque está dormida, pero... Pues eso. Os presentamos a... ¿Cómo se llama? A Lua. Lua. Mira, le está dando besitos. Pues Lua, la hermanita de Kira. Exacto. El nombre se lo ha puesto nuestro hijo. Fue Cristian, ¿no? Que dijo Lua. Y bueno, tampoco... Carlos decía Tabi. Tabi, porque es un colorcito así... Porque es la... La tigradita. Mírala. Qué tigradita tiene. Sí, sí, sí. Ahora pues... Tenemos un problemita. Sí, ahora queríamos pediros ayuda. Bueno, porque... Sí, porque no sabemos qué hacer. Porque Kira no... No la acepta. A ver, eso ya sabíamos que iba a ocurrir. Los gatos son súper territoriales. Y hemos estado viendo vídeos. Vídeos de YouTube, de veterinarios... Y de lo que tenemos que hacer. Y a ver... Tenemos que hacerlo todo igual. O qué le vamos. A Lua la tenemos en nuestra habitación. Kira, ella tiene todo abierto. Menos cuando... Claro, es que juntas no pueden estar. Entonces está todo el rato en la habitación. También llora. Y la tenemos que al ratito sacar aquí. Y bueno, el tema es que cuando Lua llegó a casa... Se la presentamos en el transportín a Kira. Y claro, al principio... Se quedó como súper sorprendida. Diciendo... No, yo esto lees, ¿sabes? No hacía nada, ¿eh? Que no hizo nada. Se acercó al transportín y miraba... Claro, porque ya nunca ha tenido contacto con otro gato. Entonces era como diciendo... ¿Qué hay ahí dentro? ¿Verdad? Sí, era como... Pero bueno, cuando ya vio lo que había... Pues no le gustó ni un pelo. No. Y nada, pues eso. Pues se le bufa. Se bufa. Me mordió el otro día. O sea, no nos podemos fiar porque cada día se pone nerviosa. Claro. Claro. Ayer también pues se la enseñamos, ¿no? Para que la viera y aparte de bufarse hubo un momento que se... Es que se tiraba hacia ella. Sí, sí, es un problema. Entonces eso es lo que nos dio miedo. ¿Qué es lo que hacemos con la situación? Claro. Es jugo locura todo porque abre una puerta, cierra la... Mete una gatita a un lado, la otra en el otro. Aparte, esta como la ha visto... Y ya sí, claro, ella ha estado en contacto con gatitos, ¿no? Entonces cuando la ve, va corriendo. O sea, que ella quiere correr hacia ella. ¿Qué? ¿Cómo corre? Como una loca. Quiere estar con ella. Y claro, Kira no quiere estar con ella. Entonces tenemos en casa el Filiway este. Que es un spray. ¿Vale? Y aparte tenemos el que va en la corriente. Sí, el que va enchufado. Que va enchufado. ¿Vale? Y eso. ¿Esto no hace nada? Mucha gente habla súper bien de esto. Pero es que nosotros no hemos notado que... De manera, claro. No sé. Es un poco estresante ahora el... Si tenéis algún consejo, aparte de lo que os hemos dicho, ¿no? O sea, le hemos presentado a los transportines. También cogí la mantita donde estaba ella dentro del transportín. Como tenía su olor, se la puse a Kira también. Ella se quedó oliéndola, la olió. Pero claro. Mente. No sabemos cómo hacer para que... Para que Kira no esté tan estresada. Porque claro, ella lo que tiene ahora es... Como territorial, ¿no? En plan... No es que se hace el o no ni nada, pero es como... Bueno, los animales, sobre todo los gatos, son muy territoriales. No, es que como diciendo que esto es mío y que haces tú aquí, ¿sabes? Claro, yo sé que cuando le hace el... Hace así... ¿Eh? Es como diciendo que esto es mío, ¿no? Es una forma de... Territorial. Pero ya no es eso. Lo que a mí nos da miedo es... Es claro, que es que subele... Y ayer es que se iba a tirar a... O la Kira o le pide un bocado y... Y muerde, ¿eh? O sea, que... Muerde. Hace daño. Bueno, no sé. Darnos consejitos, a ver que... Pero bueno, ya estamos aquí... Pero nada. Ya la familia completa. Yo espero que dentro de nada ya os puedan enseñar a los dos jugando y... Y tan normales, pero claro. A ver. Es un poco complicado. Es dificilillo. Bueno, y esta no la habéis visto en estado puro. No, no. Ya la habéis apoyado. Ahora está súper tranquila. Pero es un terremoto, corre de un lado a otro, va a pecho, madre mía. Ah, bueno, te tripa por las piernas. Te sube, te sube, te sube, te pone un loro. Te sube un loro. ¿Entre un loro y un mono? Sí, sí, sí. La cortina se sube hasta arriba. O sea, bueno, lo que no ha hecho la... La Kira. La Kira que va. La Kira no ha hecho nada de eso, vamos. La Kira es súper buena, muy buena. Nada, nada. Esta se sube por todos lados. Por todos lados. La Kira desde que era pequeñita era súper buena y... Y esta... Madre mía. Pero es muy buena. Muy buena, muy buena. Es cariñosa y juega mucho. Me tiene reventadas las manos. Me tiene todas las manos. Ah, y ayer me saltó aquí la cara. Y tengo por aquí un arañazo también. Y nada, pues eso. Y... Akira... Fue Carlos también al veterinario. Akira hay que poner... Bueno, te dijo de ponerle una vacuna que le tocaría dentro de unos meses. Pero que bueno, que si... Queremos que se la pueden poner ya también. Y ahí está. Ya le hemos puesto el chip. Y tiene que... El desparasitado también lo tiene. Y nada, le queda... Una vacuna que cuando... Sí. Falte un mes, más o menos, ¿no? Dentro de un mes por ahí, ¿no? Y Akira, tenía que haber llevado a Carlos el viernes, pero... Digo, cambia la visita. Porque, claro, él dice... Solo no puedo. Yo solo no la puedo meter de transportín encima. Claro, a él le ha mordido. Entonces, digo, espérate que... A ver si algún día de estos... Yo no trabajo por la mañana y que él tampoco trabaje. Digo, pedimos hora. Y entonces ya llevamos por la mañana los dos. Que a mí... A mí morderme no me ha mordido nunca. A mí sí que es verdad que ahora, si me acerco ya, sin hacerle nada... A raíz de a lo mejor de ella... Sí. Se me bufa directamente. Sí, ahí se me bufa. Yo me acerco y... Mata así. Claro. A mí. Y no he dicho nada. Pero, ¿qué pasa? Que fue el que enseñó yo a la gata. Pues me ha cogido como manía. Si me tenía manía antes, pues ahora no vea. Entonces, claro. Carlos dice el pobre. Dice, ¿cómo la voy a meter yo en el transportín? Claro, me va a hacer polvo. O sea, meter yo la kira en el transportín. No. Va a ser para él. Que le tiene una manía en el transportín. Porque la huele a ella en el transportín. La meto... Madre mía. No, y aparte ella en el transportín ya no lo quiere. Porque ella sabe que cuando se ha metido en el transportín la me lleva al veterinario. Encima, la lleva para allá. Le van a pinchar, le van a hacer daño y me va a decir... Si te tenías manía, vamos. No te puedo ni ver. Digo, pobre Carlos. Digo, anda, anda y cancela la hora. Cancela la visita. Digo, ya vamos los dos y ya me encargo yo también. Y que me vea a mí también. Y bueno, por lo menos. Que no le coja manía solamente a él. No, por eficaz. Pero bueno, pues eso. Ahora grabaré a la kira también para que la veáis. Y nada. Y ya grabaremos el proceso. Pero complicado, ¿eh? Y ya os contaremos más que nada. Porque bueno, yo qué sé. Hasta que se logren llevar bien. Y sobre todo eso. Si tenéis algún consejo. Sí, porque no sé. Fuera de lo que os hemos contado ya. Que es lo que estamos haciendo. Pues eso. Yo sé que van a ser semanitas. Semanitas hasta que al final. Yo qué sé. Y además que estaba durmiendo en nuestro cuarto. Y es una locura. Yo no puedo estar todo dormiendo en mi cuarto. Claro. No, pero es que se la llevamos al niño. Y eso la dejamos al niño. Sí, y no le deja. Se le sube por encima del ordenador. Y cogió, me pica la puerta y me dice. Yo no la quiero aquí. Y se... Dice, papá, mamá. Os la devuelvo. Se le estaba metiendo. Tiene un cajón donde tiene los cables. Está un poco abierto. Y dice, estaba con los cables. No, 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 no. Es que aquí la veis súper tranquila. Pero para nada. A nosotros se nos sube la cama. Se nos pone aquí en la cabeza. Se pone a dormir así en la cabeza. Se nos mete dentro de la... Hasta abajo de la colcha. Es un trasto. O sea, no puede ser. Y a mí no me gusta que se suban en la cama. Pero claro. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no puedes estar conmigo. Tú eres muy mala. Y aquí parece que sea buenísima ahora. Yo estoy deseando verlas a dos puntitas. Pero eso sí es que es mona, ¿eh? ¿Es mona? Es muy bonita. Mona, la tía, pero mona. Mírala. Ahora, salta. Pichito. A ver, a ver. Mira, es que parece que... Mira, ya está dando besos. Todo el día dándome besos. Todo el día dándome besitos. Todo el día. Todo el día. Bueno, pues nada. Pues eso es. Y... Vamos a enseñar a Kira. Vamos a buscar a Kira. Que te gusten las cámaras. Que Kira huye. Tú mira la cámara. A ver si sales guapa. ¿Sí, Kira? Mira. ¡Ay, qué guapa la Lua! ¡Ay, qué guapa! Pasa una ratita. Vamos a ver a Kira. ¿Qué pasa? Oye. Pues eso es lo que me hace. Mira, Kira. Mira la barrita. ¿Dónde está la reina de mi casa? Ven aquí. Ven aquí, que te ha chucho. Kira. Mira, se mete debajo. Mira, si le enseño el cepillo, sí que sale. Sí que sale. Ven, ven, cariño. Vente con la mami. ¡Corre! Vente, cariño. Ven, que te voy a cepillar. ¡Ay, es un cepillo! Ven, cariño. Vente, mira. Mira, cepillo. A esto que le veis aquí, que le pusimos el otro día, le puso Karla la pipeta en el cuello. Para desparasitarla. Ven. Ven, cariño. Y tiene todavía la manchita. ¡Qué guapa! Pero si la Kira, buena. ¿Verdad? ¿Qué buscas a la Lua? ¿Eh? Está buscándola. Mira, está por aquí. La Lua está ahora mismo en la habitación nuestra. Ven, cariño. Este cepillo. Ven. ¡Qué guapa! ¿Tiene todavía lo de la pipeta que le pusiste el otro día, eh, Karla? Sí. ¡Qué guapa la Kira! Ven. Mira. ¿Dónde vas? La ha salido. Ven, Kira. No, está pendiente. Ve, la Lua. Yo creo que la escucha. Es buen modo de la cola. Kira, ven. Mira el cepillo. Como está jugando en la habitación la Lua. Con la pelota esta. No, 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 no. No voy a escuchar que acabe. Ven. Cariño. ¿Qué pasa? Ven. Ven aquí. Ven. ¿Estás contenta? Ven aquí, gordita. Ahora, claro, cuando la cojo en brazos, pesa, ¿me pesa? Mira que ella es pequeñita. Yo la veo ahora como si fuera muy gorda. Como si fuera muy gordita. Ven aquí. No había nada. Está cabreado. No había nada. Nada. No quiere saber nada de nosotros.